¿Quién piensas? Abra, Valerio. No me gusta hacer esperar a los periodistas. ¡Esperá, Valerio! ¿Qué vos que conto no ves, tú, Regina? ¿La verdad? ¿No tenés miedo de que los periodistas se enteren de la verdad en nuestra familia? ¿Cuál de todas tus verdades o mentiras querés contar? La verdad es que yo no me quiero quedar en esta función. Esta es una de tus jugadas macabras, Regina. Y no tengo interés en compartirla. Vamos, Vicky, vení. No, 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 no. Quedaste, quedaste. Los quiero a todos por testigos. Vos sos el principal espectador. Y Federico es el principal protagonista. ¿De qué se trata todo esto? Es otro de los espectáculos de Regina. Vicky, venís o te quedas. No me quedo, porque Regina nos quiere decir algo importante y nos necesita. No, no, no. A mí no me necesita. Yo no soy un títere como los demás. Yo estoy de acuerdo con Máximo. A mí tampoco me gustan estas cosas. Vos te quedás por la mujer de Federico. ¿A qué no dejas de ordenar la vida de todo el mundo, eh? Delfina hace lo que tiene la gana de su vida. Vamos, Fede. No puedo. ¿Por qué? No, porque ya llegaron los periodistas y no se le puede hacer un desplante. Nos puede costar muy caro, querida, eh. Por favor, Fede, por favor. No, que no, que se me quede, se me quede, se me quede a su hermano. Vamos, vamos, vamos todos arriba, a donde hay que hacer. ¡Abra! ¡No! No, Valerio, no. Intenté esto de instalar mi vida en privada. ¿Ah, sí? Lo hubieras pensado antes, querido. Abra, Valerio, de una vez. Hola. Ay, muchas gracias por estar aquí. Hola. Buenas tardes. ¿Te sentís bien? No, no, no. Acá delante de todos. Abrazamos. No, no lo hagas. Déjeme. No, no vale la pena. Déjeme, que se me déjeme, me quiero más. No, es cierto. No, yo lo estuve observando. Yo vi sus dudas, si no, tú no llorarías. Cuando uno tiene la convicción de matarse, uno entra a la muerte en forma distinta, segura, serena, con los ojos bien abiertos. ¿Con usted? ¿Qué es el susto? Simplemente un hombre que en la vida cometió muchos errores de los cuales arrepiento. No es matándose como se resuelven las cosas. ¿Y qué hace acá? Simplemente me paro frente al río y veo pasar mi vida. Y si volviera a nacer, hay muchas cosas que haría distinto. Yo también. Yo también. Pero no es así como suceden las cosas. Las cosas no se dan porque sí. Venga conmigo. Yo estoy cansada. Te invito a compartirme conmigo. Me lo quiero comer. Me lo voy. Yo no le pido que renuncie a la decisión de acabar con todo. Simplemente postárgala por un rato. Aunque más no sea por un último plato de comida. Señores, esta no es una conferencia de prensa, sino un anuncio. Nuestra familia quiere decirles una noticia muy importante. ¿Lo anuncias vos, Federico? No, no gracias. A mi sobrino no le gustan las manifestaciones públicas. Pero nuestra familia siempre se caracterizó por la transparencia de sus actos. Por eso ha llegado el momento de decirles la verdad sobre Federico de Valladares. Bueno, Gracias, Regina. De todas maneras, se iban a enterar. No, queríamos anunciarles que dentro de un par de meses nacerá el primer descendiente de la unión, Valladares Taylor. Una sonrisa, Conde, por favor. Este feliz matrimonio ha dado su primer fruto. No sé qué hablaste, si no hubieras dicho que no eras un valladares. Ah, estamos matados, querido. Perdiste, estás vencido. Ya, Federico, otro sonrisa, por favor. Gracias. No tenés por qué tener estas reacciones. La dejaste a Regina en ridícula delante de toda la familia. Ella quiere lo mejor para todos. A ver, te pareces tanto a Regina, vos. No. Máximo, tendríamos que estar ahí, acompañándola. Regina es una mujer... Esa espléndida, es inteligente. Está llena de fuerza. ¿Y de qué le sirve todo lo que tiene si está sola? ¿Ves que no me parezco a ella? Porque yo no estoy sola. Estoy con vos. Victoria, en serio, te digo, no me gusta nada que te parezca hacer, Regina. Y mucho menos me gusta que pongas intermediarios en nuestra relación, ¿sabes? ¿Qué? Angie estuvo tratando de convencerme. ¿De qué? De que me case con vos. Y no me digas que no lo sabías, ¿eh? Entre nosotros no tiene que haber secretos. Tenemos que tener una relación clara y transparente. Yo soy muy honesto con vos, ¿o no? ¿Qué estás dudando de mí? Sí, estoy dudando de vos. Y no me gusta nada, Victoria. ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, no, hijita! ¿Es por Marco? No, no, es por mí. ¿Te gusta? Pero está divina, nena. Me encanta que estés feliz. Marco me parece un buen muchacho. ¿En serio pensás eso, Adela? Claro. Pero, ¿qué hay en esa cabecita rubia, eh? No, lo menos me parece que tiene una mirada sincera. Disfrutá esta felicidad. Por momentos me parece el hombre más sincero que conocí, pero a veces te juro que me desconcierta. Vos, ahuyentá esos pensamientos negativos, ¿sabés usted? ¡Ajulia! 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 ¿Qué pasó con mamá? Nada. Me llamó por teléfono para decirme que se iba de Buenos Aires. ¿Se iba a dónde? No lo sé, Adela, no lo sé. Solamente me dijo que... ...que nada podía detenerla. Y que me pidió, por favor, que viniera a verlas. Para decirles que las quieren mucho. Que esta separación va a ser lo mejor para todos. Salí de las oscuridades, Máximo. No le des la espalda a la familia. ¿Qué hacemos, Adela? Vengo a rescatarte del pasado. Ay, Máximo, querido. A veces, aunque no nos guste, la vida nos pone frente a obligaciones que tenemos que cumplir. No te entiendo, Regina. ¿Qué querés decir? ¿No me entendés o no querés entenderme? Victoria está esperando un hijo tuyo. Y vos tenés que tratarla bien. ¿Ella te dijo algo? No, no, nada. Pero yo soy mujer. Y mi sensibilidad me deja ver más allá de las palabras. Vos sos una persona sensible. La verdad es que nunca lo hubieras pensado. Máximo, yo no soy tu enemiga. No, yo quiero lo mejor para vos. Ya, yo estoy dispuesta a aceptar tu relación con Victoria y a tu hijo. A cambio de que te comportes como un verdadero Valladares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que tengo que someter a vos como lo hace Federico? No, no. Federico comprendió simplemente... Que mi único objetivo es que esta familia mantenga las tradiciones y cumpla con sus deberes. Conmigo no te confundas, reina. Yo cumplo con todos mis deberes. Pero jamás... Jamás... Voy a obedecer tus órdenes. Estoy orgulloso de usted. Estuvo muy bien con la prensa. Qué lástima que yo no pueda decir lo mismo de vos. ¿Qué pasa? Se acabaron las mentiras. Hice lo que una vez vos me enseñaste. Salí de la caverna... ...y vi la realidad. ¿Y sabes una cosa? Lo que vi no me gustó nada. ¿Por qué me decís eso? Porque creo... ...que... ...me enamoré de un hombre que no existe. Creía que eras distinta. Me equivoqué. ¿Y qué decís? Que no soy ninguna estúpida. Que era lo que Regina iba a anunciar en la prensa. No sé de qué estás hablando. Sí sabes. Si no, ¿por qué estabas tan asustado frente a los periodistas? No estaba asustado. Sabés cómo es en Regina. Uno realmente no está tranquilo porque, bueno... ...sabés cómo es ella. No te creo. No te creo. Regina no hizo todo ese circo para decir que yo estaba embarazada. Ustedes están armando un jueguito. Que yo no sé cuál es. Pero lo que sí sé es que no quiero estar en el medio. Regina, no me gusta que me hables así. Y a mí no me gusta que me uses para tu conveniencia. Cede... ...yo te quiero. Pero realmente no sé cuánto tiempo más voy a aguantar esta situación. Creo que estás algo desubicada. Viene a pasar un buen momento con vos y no sé, estos planteos no los entiendo. Ay, que te hago estos planteos porque estoy harta de tus juegos. Federico, si te importa un poco, aunque sea... ...cuidame. Cuidame. Amén. Amén. Café. Pero regalo un cafecero a mí. No, no quiero. En la calle se aprenden muchas cosas. Para ellas es a compartir lo poco que se tiene. Aunque solamente sea un café. Yo nunca aprendí a compartir nada. Solo lastimé a la gente. Sin embargo, a mí me hizo mucho bien. Me salvó la vida. ¿Le parece poco? Ayer cuando la vi en el río yo estaba por hacer exactamente lo mismo que usted. ¿Se iba a matar? No. Pero vi su sufrimiento y me di cuenta... ...lo absolutamente injusto que era terminar con la vida antes de tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me salvó? Para salvarme yo. No. 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 No, no, al contrario. No, no, no. Justamente, Máximo, yo quisiera que usted le diga a Josefina la verdad sobre mí. La verdad no te entiendo, Antonio. ¿A qué te refieres? Dígale a cuántas mujeres yo he engañado con el pretexto de la nobleza. ¿A cuántas? Muchas, muchas. Yo he perdido la cuenta, la verdad. Yo he perdido la cuenta. ¿Y se acuerda de aquella mujer, aquella hermosa mujer que dejé plantada en el altar? Sí, pero cómo no me acorda, pobrecita. Josefina, yo no me quiero meter en este asunto, pero me parece que no le conviene. Valerio, no le conviene. Se sufren mucho a las mujeres, en serio. Sírvase su pañuelo. Está gastado de secar lágrimas femeninas. Adiós, adiós. ¿Qué pasó? Novedad, Inés. ¿Cómo le vas, Federico? Mire, el teléfono no ha parado de sonar. Llamaron un montón de periodistas. Parece que la noticia de su paternidad provocó un alboroto bárbaro. ¿Qué más? No sé, todos piden entrevista. No, doy reportajes, Inés. Bueno, está bien. Ah, y llamó a Mabel. Tres veces. Por favor, llámela. Está muy preocupada. Bueno, decíme una cosa. ¿Vos? ¿Te estás haciendo negar? ¿Me vas a llegar? ¿Solucionaste lo de Julio o no? Aunque no lo crea, no. Bueno, me imagino. Con lo sensible que sos. Mira, me conmueve tu humanidad. Mientras vos y tu tía imperial están dejando sin trabajo a toda mi familia, posarse en las revistas con tu mujer. En un sillón de oro. Voy a ser papá. Mira, te falta llorar y secarte las lagrimitas con un escarpín. ¿Terminó? No, no terminé. Con todas las cosas importantes que pasan en el mundo, perdés el tiempo con frivolidades. No estoy para aguantar un discurso fuera de moda, señorita. ¿Fuera de moda? ¿Eh? ¿Desocupación? ¿Hambre? ¿Eso fuera de moda no es una burbuja al mundo, eh? Ya lo sé. Esperate. Ya lo sé, no soy idiota. No, claro que no sos idiota. Creo que sos bien inteligente. Pero sos mentiroso como todos los que tienen el poder en las manos. Yo no hice el mundo, señorita. ¿Sabes? Dice una cosa, mi hermano tiene toda la razón del mundo. Todos los que son como vos no tienen ningún ideal. Pero con mis ideales no vas a poder. No es mi intención. ¿No? Decime una cosa, lo de mi hermano, ¿lo solucionaste o no? No. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Yo a mis padres no puedo mirar a los ojos. ¿Vos a tu hijo? No lo vas a poder mirar a los ojos, ¿sabes? ¿A la gente como vos? No la puedo soportar. No la puedo soportar. Bueno, la historia con Josefina me interesó mientras duraba la salsa de que ella fuese una viuda rica y yo un duque. Pero ahora que los dos sabemos la verdad de quién es cada uno, es como que la relación padeó una emoción, ¿no? Claro. ¿Pero vos habéis estado enamorado una vez? Sí. Un amor imposible. Ah, la pelota está imposible. Sí, porque ella nunca lo supo. Sí, fue un amor y un silencio. Porque en realidad ella amaba a otro hombre, ¿no? ¿En qué te quedaste pensando? No, que... Bueno, que quizás... Quizás me equivoqué. Porque si hubiese hablado a tiempo, quizás ahora todo hubiese sido diferente. No sé. No sé de cómo te entiendo. A veces pienso que hay más amores imposibles que posibles. Uno a veces, en vez de jugarse por un amor, lo padece y eso no está bien. No lo puedo creer. Siempre pensé que usted tenía varios amores a la vez. Sí, pero las apariencias engañan. Yo estoy enamorado de una mujer y para mí es un amor imposible. No me diga, pero... Perdóname, pero mi curiosidad puede más que mi educación. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Buen día. Buen día, Delfina. Hola. Hola. Eh, Valerio, ¿por qué no vas al hipódromo? ¿Te fijás cómo está maga? Porque quiero que el domingo en la carrera esté 10 puntos, ¿eh? ¿Cómo no? Esa yegua es una ganadora. Bien. ¿Un poquito me sorrisas? ¿Cómo no? ¿Qué tal estuvo la conferencia de prensa? Tendrías que haberte quedado. Mi hijo no es el único valladares que va a nacer. ¿No te parece increíble? ¿Qué te parece increíble? Que nos vamos a tener un hijo. Es como si la vida tomara otro color, ¿no? Sí. Yo también veo todo distinto. La casa, la gente, a mí misma. Cuando me miro al espejo veo... ¿A una mujer? Con la mirada más linda que jamás vi. Valerio. ¿Condesa? ¿Vas a salir? Ah, sí. Voy al hipódromo a ver a Marga. Ah, la cegua de máximo. Sí. ¿Cuándo corre? El domingo. Es la favorita. ¿Usted no va a apostar por ella? Yo no juego. Y usted lo sabe. Hola. Néstor. Tengo otro personaje para usted. ¿Qué sabe de caballos de carrera? A esto, gracias a tus peleas. No es así, Julio. Mira, aunque tú renunciara a mi puesto de veedora en la fábrica, aunque renunciara a la fábrica, los valladares seguirían haciendo lo que ellos quieren, Julio. ¿Pero vos te crees que estás solucionando algún problema? Federico te está engañando. Todos los valladares son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron que te vas? ¿Qué? No estabas enterado vos, no es cierto, pero no se te cree nada. Ahora, ¿por qué me hablas así? Porque estos son valladares también, Máximo. Yo entiendo que ustedes estén enojados, pero... Me digo una cosa. ¿Vos me vas a decir que jugando al fútbol con los obreros vas a solucionar los problemas? No, no, por supuesto que no. Mirá, desde que nosotros tomamos la fábrica nos están haciendo la vida imposible. Si tu familia me saca la concesión del bar es por venganza. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que mi familia te sacó la concesión del bar? Ah, claro. Ahora no sabés nada vos, ¿no? ¿En qué mundo vivís? O vos también estás dominado por la condesa madre. Yo no estoy dominado por nadie. Además, el bar nunca anduvo tan bien como ahora, ¿eh? Bueno, hace algo entonces. Por supuesto que lo voy a hacer. A ver, permiso. ¿Me dejás revisar esto? Por favor. Te quiero enterar porque no sé nada. Ne. ¿Pero cómo puede? ¿Pero cómo? Ustedes se quedan acá y yo les aseguro que esto se resuelve. Ustedes del bar no se van, ¿ok, Julito? ¿Y de dónde sacaste este presupuesto tan barato, digo, para la casación del bar? Fue una idea que tuvimos con Julio y con Mabel. A Norma la pusimos como titular y Julio va a quedar como su empleado. Pero, Máximo, estos números no van a dar. ¿Van a perder mucho dinero? Sí. ¿En qué caso de costo? Es cierto. La diferencia la voy a poner yo. Yo estaba seguro que vos no tenías nada que ver con esto de cerrar la concesión. Fue obra de Regina, ¿no? Como tantas otras. Te juro que no te entiendo, Fede. Siempre le terminas pegado a ella. Sí. Sí, de siempre, Máximo. De siempre. ¿Y por qué? Porque le debo todo lo que soy. No, estás equivocado. No, no. Estás equivocado. Sí, mírame, por favor. Vos sos lo que sos por vos mismo. ¿Eh? ¿Quieres darle la buena noticia a vos? No, no. Andamos. Ok. Ahora, Regina, hay una sola palabra. Te lo pido, por favor, ¿eh? Yo me encargo de todo. Chau. Hola. Hola. Qué linda que estás. Gracias. Déjame ver. Depárate, por favor. Parate. Es hermoso. Pero mira qué look. Este es el look que tenés que usar, ¿ves? ¿Eso? Sí, estás divina. Me encanta el color. ¿Vos te lo hiciste así para mí? No, me vestí así para mí. ¿Qué te crees que es? Por favor. Yo hasta ahora creía que era un hombre que te interesaba un poquitito. Vos saliste con muchas mujeres, ¿no? Ay, Dios mío. Si, Dios mío, si está hermoso, por favor, me traigo un big doble. No. ¿De dónde sacaste? Me lo imaginé. Bueno, mira, uno, por supuesto, historias en su vida ha tenido, ¿no? Pero el pasado ya pasó. Lo que importa es el presente. Pero el pasado a veces vuelve. Vos te solo decís por Alicia y por mí. Yo lamento mucho que te hayas enterado de todo eso. Perdóname, perdóname. Tenés razón. Me vestí así para vos. Estás casi un hombre perfecto para mí. ¿Y por qué casi? Porque no te gusta lo que escribo. No es verdad. No, es una verdad a medias. O sea, no es una verdad completa, no. No, me gusta lo que escribí. Lo que ocurre es que yo siento que vos tenés mucho más para dar, ¿entendés? Por eso es... Mirá, te propongo una cosa. Tengo una idea. Vamos al teatro. Vamos a ver una buena obra de teatro. Entonces así aprendes a escribir. ¡Ah, sí! ¿Pero quién te crees que sos, vos? ¿Por qué yo tengo que aprender a escribir? No, no, vos... No, no, vos no cambiás más. Viste, siempre dando clases. Sí, sí, sí. Puedo cambiar por vos. Porque ya no me cuesta trabajo quererte como te quiero. Por tu amor ya no me duele el alma, el corazón y el sombrero. No. Sí. Delfina, ¿vas a salir? Sí. A mí me gustaría que me lo dijeras. No... No quisiera que te pasara nada. No me va a pasar nada, no se preocupe. Ay, Delfina, estás molesta conmigo. Yo no sé qué hacer para que entiendas de que yo todo, todo, todo lo hago para cuidarte. ¿Qué es? Tomá. Gracias. Tomá, esto es para vos. ¿Qué es? Es una orden para que te hagas el estudio genético. No, gracias. Ese estudio es muy peligroso para mi hijo. Pero mi hijo es un valladares. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de que nazca con algún problema. Mi hijo va a estar sano. Sí, claro. Claro que sí, yo también lo deseo, pero... vos traes una herencia peligrosa. ¿Qué herencia? ¿De qué me haces? Madre. Es alcohólica, ¿no? Bueno, es alcohólico, sí. Pueden causar estragos genéticos. Mira, Regina, yo esto no lo voy a dar con usted. Lo voy a dar con mi marido. Te felicito, Máximo, lo lograste. El culito querer es poder, ¿sí? Está todo pago, ¿eh? La casa es lista. Gracias, Maxi, ¿eh? Esto es un ejemplo de que siempre puede haber gente buena. Y en todos los niveles, Mabel. Bueno, no, no me lo digas así porque le voy a poner colorado. No, no, no fue en mérito mío. Solamente Fede tiene la mitad de las acciones y él también firmó el acuerdo. Esto es para que veas que mi hijo no está malo como parece. Máximo, ahora más que nunca los muchachos van a querer organizar el partido. ¿Te parece perfecto? Yo soy material dispuesta. ¿Jurito, te prendés? Bueno, veo que ordenaste el escritorio. Pensé que después de nuestra última entrevista no me iba a sacar a recibir. ¿Se equivocó? Pero efectivamente, señorita, su manera de salir de mi despacho no fue la correcta. Fue tu culpa eso. Perdón, perdón. Que fue tu culpa. ¿Por qué siempre alguien tiene que tener la culpa? ¿Por qué? Bueno, está bien. No me diga nada. Vamos a lo nuestro. Eh, decidí incorporar un obrero al sector de soldaduras. Qué distinto que sos vos a tu hermano, ¿eh? Soy un hombre de negocios. Siéntese. Aburrido sos. Máximo, en cambio, tendrías que aprender de él. Estás siempre con una sonrisa, pero de todas maneras está resolviendo los problemas. Sí, claro. Mientras juega al fútbol, ¿no? ¿Y vos de qué cuadro sos? No me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? No. No te creo. No. Vos no sabés lo que te perdés. A ver, que me entiendo. ¿Vos tenés una idea de lo que es estar ahí en la cancha? A ver. Estar con miles de personas que están todos sintiendo lo mismo que vos, todos vibrando al mismo tiempo. A ver. ¿Sabés lo que es ver al delantero? El delantero que avanza, elude, gametea. Y sentí que se empieza a armar el clima y armar el clima y se acerca al arco y ¡cón! No puedo entrar. Sé que caímos en una trampa con los concesionarios del bar, pero veo que estás trabajando. Regina, yo siempre manejé los asuntos de la empresa. No entiendo por qué estás tan preocupada justamente con este. ¿Yo? Sí. Yo creo que el principal interesado sos vos. Por favor. Mucha nobleza, pero no cuida para nada la forma. Perdón, perdón, perdón. Me respeto. ¿Sí? ¿Sabés qué? Yo ahora me doy cuenta por qué sos tan acartonado. Es una coraza que te armaste. Para protegerte de Regina. ¿Terminó? ¿Vos te das cuenta cuánto más feliz podrías haber sido si no fueras un Valladares? Así es que se está poniendo linda para mí. Me parece muy bien. No, yo termino de ver unos videos y enseguida paso a buscarte. Sí, ya sé que es temprano, pero bueno, vamos a comer a ver cuando es el teatro. ¿Ok? Bueno, princesa, enseguida la rescato, ¿eh? Sí, veo unos videos que tengo, sí. Chao, mi amor, hasta luego. 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 Además, si hubiera pasado algo malo, lo sabríamos, porque las noticias malas eran rápido, ¿eh? Y vos pensás solo en tu salida, no te preocupes, querida. Mi salida, mi salida. Ya se hizo tarde y Marcos ni apareció. Es un informal. Llámalo. Llámalo a la casa varias veces y no contesta. ¿Y llamala a la editorial? No, 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 ya se tiene que haber ido de la editorial, no puede estar ahí. Llámalo y salí de dudas. Va, va, llama. Muy bien. Mira. La verdad es que estoy muy preocupado por Delfina. Algo le está pasando. Decime, ¿por qué no hablas con ella? Ay, pero Delfina, Delfina, siempre Delfina. Papá ya le di trabajo en la oficina. ¿Qué querés? ¿Que sea la niñera también? No, lo que quiero es que seas un poco más considerada. Está embarazada, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Estoy harta de que te preocupes todo el tiempo por Delfina. ¿Vos, Adela, Emilia? ¿Te olvidás que yo también estoy embarazada? No, y tampoco me olvido que ella es la más frágil. Ay, pobrecita. Y que necesita nuestra ayuda. Pobrecita, ¿sabes qué? Máximo también se preocupa más por el hijo que tiene ella que por el que va a tener conmigo. Ay, ¿qué pasa? Pasa que estoy harta de que Delfina me robe todo. ¿Pero qué decís, Victoria? Que mamá siempre la quiso más a ella que a nosotras. A ver, ¿qué miran, idiotas? ¿Saben que los odio y que no los soporto? No los puedo ver más. Valerio. ¿Cómo estás, señora Delfina? Muy bien. La señora Delfina preguntó por usted varias veces. Lo está esperando. ¿Y la señora Regina está en el comedor? No, y estoy preocupado porque no ha salido de su habitación en todo el día. Incluso suspendió su partido de bridge. Es grave, realmente grave. Gracias. Ah, sí, ¿quién es? Federico. Pasá, querido, pasá. Pasá. ¿Cómo estás? Bien. Ah, este juego es apasionante. Qué barbaridad. No hay nada que me descanse tanto como clasificar cada una de estas piezas. Ah, y que me fascine tanto como saber que cada una de estas piezas pertenecen a un único lugar. Te conozco, bien, Regina. Tu aparente serenidad tiene una sola explicación. ¿Qué estás tramando? Tuya. ¿Por qué pensás que estoy tramando algo? Bueno, tempestades. Va. A ver, vení. Sentate. ¿Qué crees? Quiero que me ayudes. Mirá. Esta pieza. ¿Dónde te parece que vas? Bueno, yo la elegí por los dos. Salud. ¿Y quién va a pagar todo esto? Yo. Tengo dinero para esa comida. Ah. Usted es un hombre raro. Soy simplemente un hombre. ¿Saben? Hace mucho tiempo que un hombre no me trata tan bien como usted. ¿Usted se lo merece? No, no me lo merezco, no. ¿Sabe por qué confié en usted? Porque somos muy parecidos. No. Porque no es un hombre rico. Usted no me va a creer si yo le digo que soy la suegra del conde de Valladares. Sí que le creo. Además lo conozco bastante. ¿Cómo? Bueno, por las revistas. Ah, sí. Y los hombres salen siempre en revistas. En cambio, los hombres como usted no... Bueno, no saben. Es que a lo mejor yo no soy un hombre. A lo mejor soy su ángel guardián. Mucha cara de ángel usted no tiene, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿Martín? Bueno, pero Martín es solo un hombre. ¿Qué secreto guarda? La voy a matar. Me voy a matar. Solo así va a prender. A mí nadie me deja plantada Adela, ¿eh? Bueno, a lo mejor pasó algo. Vas a ver si él te lo va a contar. Ahí está, ahí está. Viste. Me estás esperando con un hombre. Marcos. ¿Qué te pasó? Nada que vos puedas solucionar. ¿Por qué me contestás así? Perdoname, no me di cuenta. Mira, te traje las entradas. Por favor, invita a alguien, porque yo no puedo ir. ¿A mí qué te importa el teatro? Te estoy esperando desde hace un montón de tiempo. Y lo único que haces es venir para dejarme plantada sin darme ninguna explicación. Es una buena hora. Nos vemos mañana. Marcos. 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 ¿Eh? Sí. Quería que fuéramos a comer los dos, así charlábamos un poco. ¿A charlar de qué? Aparte, no. No va a poder ser. ¿A dónde vas? Tengo una reunión de negocios. ¿Negocios? ¿Y con cuál de todas vas? Delfina, detesto las escenas de celos. Y yo odio tus desplantes. No me grites. Entonces respétame. Me cambio y voy con vos. No podés. No puedo, vos no podés. No podés hacer nada conmigo. Correte. ¿Qué me vas a pegar? ¿Para qué te casaste conmigo? Detesto los escándalos. ¿No te importa ni tu hijo? ¿Eh? ¿Con quién vas a salir ahora? Sara. ¿Federico? Federico. ¡No me sigas! ¡Ay! ¡Pégame! No me hago un solo paso más. Bueno, ¡pégame si tanto quieres! ¡No soporto más esta vida! ¡Federico! ¡Federico! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¡Delfina! 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 ¡Delfina, mi amor! Gracias por ver el video.